¿Sabe? Los sicilianos son grandes embusteros, los mejores del mundo. Yo soy siciliano. Mi padre era el campeón del mundo de los embusteros sicilianos. Al crecer con él, aprendí cómo hacerlo. Hay 17 cosas distintas que uno puede hacer cuando miente. Quien quiera descubrirle tendrá que averiguar las 17 formas. La mujer tiene 20, el hombre 17, pero si las conoces como conoces tu propia cara, puedes mandar todos los detectores de mentiras al infierno. Lo que intentamos ahora es el juego de mostrar y contar. Y usted no quiere mostrarme nada, pero así lo cuenta todo. Sé que usted sabe dónde están, así que dígamelo antes de que le haga sufrir, porque de morir no se libra. ¿Podría fumarme uno de esos cigarrillos? Claro. ¿Tiene una cerilla? No, no, espere, no se moleste, yo tengo. Usted es siciliano, ¿eh? Sí, siciliano. ¿Sabe? Yo leo mucho. Sobre todo cosas ocurridas en la historia. Mira, para mí es algo fascinante. Y hay un hecho que no sé si usted conoce. Los sicilianos descienden de negros. No, no entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? Bueno, es un hecho, sí, verá. Los sicilianos tienen sangre negra bombeando en sus corazones. Y si usted no me cree, documentese. Hace cientos y cientos de años los moros conquistaron Sicilia. Y los moros son negros. Sí. Verá, por aquel entonces los... Los sicilianos eran como los espagueti del norte de Italia. Sí. Tenían el pelo rubio y los ojos azules. Sin embargo, bueno, los moros invadieron la isla y... Bueno, cambiaron todo el país. Se aparearon tanto con las mujeres sicilianas, ¿eh? Que cambiaron la línea sanguínea para siempre. Por eso, el pelo rubio y los ojos azules se convirtieron en pelo negro y piel oscura. ¿Sabe? Me resulta absolutamente asombroso pensar que hoy en día, cientos de años después, los... Los sicilianos todavía llevan esos genes negros. Le aseguro... No, en serio. Estoy citando la historia. Está escrito. Es un hecho. Está escrito. Me encanta este tipo. No. No lo creo. ¿En serio? Sí. Sus antepasados son negros. Sí. Y su tatara 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 abuela se folló a un negro. Sí. Y tuvo un hijo mulato. ¿En serio? Es un hecho real. Dígame. ¿Cree que miento? No. Porque usted... Es medio... ¡Berenjena! Y él, y él, y él... Y usted, un melón. Menudo tipo. Increíble. Jajá, 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 j Desde 1984 Ve al apartamento del hijo de este gracioso Vuelve con algo que me diga ¿A dónde ha ido ese gilipollas? Así podré borrarme este cabrón de la cara Franco, ¿qué es suceso, eh? He dicho que tú te hicieras Ni sólo haré don Vincenzo a su amanza Va bien Os arreglaré a esta jodida familia para siempre Eh, jefe Tengo una buena noticia